Hola que tal, hola que tal suscriptor, hola que tal conexionista, hola que tal a toda la gente que ve estos tremendos videos bueno pues ya estamos aquí para un nuevo video para el canal y bueno, seguimos con esta tremenda colección que bueno ya estamos avanzando, ya tenemos lo de Sniffy ya está completo, lo de Lenny ya está completo algunas solamente me falta uno, algunas me faltan dos y bueno, pues les traje 11 empaques en esta ocasión, vamos a ver si podemos adelantar un poquito más el único que me falta de color es este, que es Sniffy Color, ese no lo he podido conseguir así que bueno, vamos a ver si en esta ocasión sale, ¿estás de acuerdo? así que bueno, pues vamos, vamos a seguir vamos a ver señores, vamos a empezar con esto, vamos a empezar con este, este cuando lo quité se abrió, vean, pero no lo he abierto, no lo he sacado, pero vean si se abrió así que bueno, pues aprovechando que este ya está abierto, pasamos, vamos a darle, ¿no? a ver, vamos a abrirlo ya completamente, que se abra completamente para ver que es lo que nos va a dar y bueno, aquí tenemos uno, vean, es el de SkyCat y vamos a abrirlo completamente, porque no se ve bueno, pues nada, 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 solamente uno de SkyCat y bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver que nos dicen los dioses del coleccionismo así que bueno, pues vamos a abrirlo, lo abrimos y nos da este que es el primero y es un Ruth Damon, vean este, ya lo tenemos hermanos, es un Ruth Damon pues este ya es el negrito que tenemos por aquí, así que bueno está padre, está padre, pero bueno, este ya lo tenemos así que bueno, pues vámonos, vámonos por otro más vamos a darle, vamos a abrir este traje de, este, lo que es cajeta y obviamente chocolate y bueno, apenas encontré los de cajeta ay, perdón, moví la cámara apenas encontré los de cajeta porque no los había encontrado y bueno, pues vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa y aquí tenemos, aquí lo tenemos, el tremendo empaque nada más uno, ya ni voy a buscar más porque ya sé que nada más es uno y bueno, pues aquí, aquí lo tenemos uno de Stinky y bueno démosle hermano, démosle y bueno, aquí tenemos un amarillito y es nada más y nada menos que es este de Dot, vean, este es Dot y este no lo tengo, este tremendo amarillito esperamos, se me desenfoca, ahí está este amarillito no lo tengo, es de Dot de hecho, de este solamente me falta uno más ya con este, ya me falta uno más así que bueno, vamos a ponerlo aquí vean, es el amarillo que tenemos aquí solamente me falta uno de Dot y ya completamos esos así que bueno, vámonos por otro vamos por otro más vamos a ver qué pasa otra vez ya le moví a la cámara es que estoy demasiado estrecha a ver bueno, lo voy a destapar aquí en el aire aquí en el aire lo destapamos y bueno a ver perfectamente bien aquí lo tenemos nada más vamos a abrirlo vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver otro de Skycat y bueno abrimos y otra vez este ya nos acaba de salir veanlos ya nos acaba de salir este que es Ruth Damon ya nos salió bueno, aquí nos sale doble vez bueno pues llevamos 2-1 hasta el momento creo que vamos regular vamos por otro vamos por uno de cajeta de estos no había abierto aquí en el canal está bonita la envoltura está bastante bonita bastante padre pero creo que me quedo con los de vainilla de verdad que sí y bueno pues vamos a abrirlo estos de cajeta son mis preferidos debería de haber también volar fresa creo que también estaría bastante bien y vean pues aquí saco este que es el que tenemos nada más bueno vamos a darle vamos a darle y este es de dot vean este es de dot dorado y bueno lo abrimos y este es de sniffy este ya lo tengo de hecho de sniffy ya tengo todos completos así que bueno pues bueno otro repetido hermanos otro repetido bueno pues es que así va a pasar ¿no? entre más vas teniendo más se va alargando la colección más repetidos van a salir así que bueno vámonos por otro más hermanos vámonos por otro más y bueno vamos le dando vamos le dando aquí está abrimos perfectamente bien y aquí lo tenemos vean ahí lo tenemos ya no me ha salido doble hermanos ya no solamente de a uno y bueno tenemos otro de sniffy y bueno a ver qué pasa y tenemos otro de estos que es un Monty amarillo a ver déjenme ver si lo tengo no no lo tengo este Monty amarillo completa lo que son los de Monty veanlo aquí lo tenemos hacemos acercamiento porque se desenfoca bastante ahí lo tenemos veanlo ahí está ya con este ya completamos las de Monty porque nada más nos faltaba uno aquí lo pongo y bueno esa ya está completa también y bueno vámonos por otro vámonos por otro vamos a ver vamos a ver qué pasa y aquí lo tenemos otro de Stinky solo de Stinky y bueno lo pongo por acá vamos vamos afloja y bueno a ver ahí ahí está y tenemos otro dorado creo que si ya lo tengo este ya lo tengo sí claro que sí vean es Sniffy otra vez Sniffy ya no quiero de Sniffy ya los tengo todos hermanos pero ay no puede ser no puede ser vean bueno ahí está ahí está y ya lo tenemos ahí vámonos por uno más y nos vamos con los tremendos saludillos vamos por este de cajeta miren que estos de cajeta son mis preferidos de verdad que sí de verdad que sí están bastante buenos bastante ricos y son los que más me gustan son los más padres siento yo no sé dime cuál es tu favorito tal vez los de vainilla tal vez los de chocolate y bueno pues aquí lo tenemos vean es otro Stinky y ay me pareció ver algo ahí no 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 estás viendo visiones hermano estás viendo visiones y bueno pues vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle y creo que se mueve un poquito ahí está y abrimos y es un Richie ya lo tengo también híjole híjole nos está yendo mal en este video nos está yendo mal pero bueno pues ahí vamos ¿no? ahí vamos vean ya también lo tengo este Richie híjole vámonos con los tremendos saludillos vamos a comenzar con los tremendos saludillos ya llegaron dos de mis gatos aquí aquí los tengo bien presentes y bueno pues vamos a lanzar esos saludillos a toda la gente que me comentó en el video de los huevitos Kinder de Barbie que bueno ese video ya lo había subido hace dos años eso de esa colección de Barbie pero ahora tenemos nuevas Barbies así que bueno si tú no has visto ese video hermano pues que esperas ve y ve ese tremendo video así que bueno pues vamos a lanzar los tremendos saludillos y a inicio con Claneswood tenían el coronel 1945 ahí está bien presente tenemos uno más para Luis Fernando Maikan Hernández tenemos uno más para Lorena Santoyo para Aurelia Chávez para Rock 60 es la mejor versión tremendo canal es el de Rock 60 es la mejor versión tenemos uno más para Tito Hernández 50-60 para Aro 25 para Snape que le explose el guerrero y tenemos el último para un canal hermano que veo bastante seguido que es HS Painting ahí te mando un tremendo saludote hermano gracias por comentar y bueno ya sabes que yo visito frecuentemente tu canal estamos de acuerdo así que bueno altamente recomendable el canal de mi hermano HS Painting tiene varias colecciones armó el T-800 el DeLorean tiene otro carro está armando el Iron Man colección de minerales bueno es un canal bastante bueno sale así altamente recomendable yo lo veo bastante sale así que bueno pues vamos a seguir con esas tremendas aperturas vamos a ver que nos da si nos da algo nuevo hemos sacado solamente dos dos hemos agregado la colección y bueno dos de de siete y bueno pues así es esto no así es esto así que bueno vamos a darle vamos así ya y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a abrir uno y uno uno de cajeta uno de chocolate uno de cajeta uno de chocolate pero vamos a comenzar por estos por los de chocolate porque quiero que el de cajeta sea el último que abrimos estamos de acuerdo entonces abrimos uno de chocolate ahí está perfectamente bien nada más uno solamente uno solamente uno hermanos ya danos algo nuevo puros repetidos puro y este repetido también vean este repetido vean aquí mi gato está moviendo la cámara tranquilo tranquilo y bueno tenemos aquí tenemos un nuts dorado vean es nuts dorado este no lo tengo hermanos no lo tengo y este tiene colita vean nuts dorado y aquí lo tengo aquí lo vamos a poner en los nuts ay ya se me cayó se me cayó y ya tiré varios ah que la canción estoy tirando todo aquí pero bueno ahí lo ponemos vean ahí está bastante bonito ahí lo ponemos y si me da su seguimiento voy a ordenar todos ya los ordenamos ya los ordenamos vean ahí es que también aquí mi gato me está dando bastante lata ya lo corrí ya lo corrí bueno vamos a ver este vamos a ver qué pasa vamos a ver ya tenemos tres diferentes que nos acaba de dar esta apertura esperemos un cuarto y tal vez un quinto porque no estamos de acuerdo a ver vean aquí tenemos el otro ahí está solo uno solo uno perfectamente bien y vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a ver qué pasa vamos hermano dale dale hermano aquí está y este es un glow y este es de este es de este señor que es ay cómo se llama este señor ya se me olvidó sultán pero ya lo tengo este glow ya lo tengo acá lo tengo acá atrás venlo ahí está es este sí vean ya lo tengo aquí lo tenemos y bueno pues ni modo se va a lo repetido sí bueno bastante repetidos bastante repetidos vamos por otro más vamos por otro más ya vamos a acabar con estos y no hemos podido tener gran número de que sean para la colección y bueno aquí tenemos nuestro monito y bueno vamos a ponerlo por allá y aquí lo voy a abrir y otro glow y este es de es un roof daemon roof daemon este no lo tengo hermanos no tengo este de roof daemon veanlo veanlo ahí está a ver acercamos acercamos aquí lo tengo veanlo ahí está es un glow es un roof daemon y este no lo tengo hermanos y con este a completo los cinco de roof daemon veanlo ahí está así que ya tenemos completos los de lenny los de sniffy los de monty y los de roof daemon ya están completos esos cuatro así que bueno pues vámonos por el último de cajeta veanlo vamos por el último de cajeta y vamos a ver qué es lo que va a suceder vamos a ver qué es lo que va a pasar ya se abrió hermanos y bueno aquí lo tenemos aquí lo tenemos ahorita me voy a refinar unos de cajeta porque están verdaderamente bastante buenos bastante ricos de hecho son mis preferidos y bueno vamos a darle aquí abro y es un dorado y este es un este es un monty no pues un monty ya lo tenemos completo veanlo ahí está monty ya está completo así que bueno pues no importa se va ahí a los repetidos y bueno pues vamos a ver qué es lo que no salió porque ya armamos ya creo que ya son cuatro cinco son cuatro son cuatro así que bueno pues vamos a ver qué pasa qué pasa con esto estamos de acuerdo vamos para allá y bueno señores pues aquí tenemos a los cuatro que no salieron el día de hoy son cuatro que llegan para ampliar un poquito más de la colección ya con estos cuatro ya tenemos cuarenta y cuatro punks cuarenta y cuatro así que bueno creo que está bastante bien y bueno pues nos salió un dot amarillo nos salió un glow de este roof diamond que este roof diamond ya completa los cinco de ese de ese este muñequito tenemos un nuts un nuts plateado veanlo ahí lo tenemos bastante bonito y tenemos y tenemos monti amarillo que también completa lo que es monti así que bueno pues creo que nos ha ido bastante bien ya tenemos cuarenta y cuatro solamente nos faltan once por encontrar y tal vez tal vez las variantes porque yo he visto un sniffy que tienen los ojos cafés así que bueno tendré tendré yo que encontrarlo estamos de acuerdo bueno pues si esto te gustó regalame un like no olvides comentar no olvides compartir que es verdaderamente bastante importante hermanos si tú no te has suscrito que esperas hermano apóyanos apóyanos con tu suscripción para que esto pueda seguir creciendo y pueda yo seguirte trayendo bastantes colecciones como esta ya pronto pronto ya estaremos haciendo la rifa de lo que son estos pinky pawpounds de los repetidos para que estés atento ya cuando avise cuando será la rifa espero que estés ahí estamos de acuerdo bueno pues con esta tremenda imagen yo me despido yo 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 soy Arsus Collector y nos estaremos viendo en un siguiente video mis tremendos Arsus Cryptors hasta luego